La inmigración latina en Estados Unidos es un fenómeno histórico y diverso, que ha contribuido al crecimiento y la transformación de la sociedad estadounidense. Los latinos son la minoría más grande en Estados Unidos, con casi 59 millones de habitantes, el 18% de la población total. La mayoría de los latinos en Estados Unidos tienen origen mexicano, seguido por Puerto Rico, Cuba, El Salvador y República Dominicana. Sin embargo, también hay comunidades latinas de otros países de América Latina, como Guatemala, Colombia, Honduras, Ecuador, Perú, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Los latinos en Estados Unidos se han establecido en diferentes regiones del país, pero hay algunos estados que concentran la mayor población latina. Según el censo de 2020, los 10 estados con más personas con orígenes latinos o hispanos son. California, con más de 15 millones de latinos, el 39.4% de su población. Los mexicanos son la mayoría, pero también hay salvadoreños, guatemaltecos, colombianos y otros. Texas, con alrededor de 11 millones de latinos, el 39.7% de su población. Los mexicanos son el grupo más numeroso, pero también hay cubanos, hondureños, venezolanos y otros. Florida, con alrededor de 6.5 millones de latinos, el 26.5% de su población. Los cubanos son el grupo más representativo, pero también hay puertorriqueños, colombianos, dominicanos y otros. Nueva York, con casi 4 millones de latinos, el 19.5% de su población. Los puertorriqueños son el grupo más grande, pero también hay dominicanos, mexicanos, ecuatorianos y otros. Illinois, con más de 2.3 millones de latinos, el 18.2% de su población. Los mexicanos son el grupo predominante, pero también hay puertorriqueños, guatemaltecos, colombianos y otros. Arizona, con más de 2.1 millones de latinos, el 30.7% de su población. Los mexicanos son el grupo mayoritario, pero también hay salvadoreños, cubanos, nicaragüenses y otros. Nueva Jersey, con más de 2 millones de latinos, el 21.6% de su población. Los puertorriqueños son el grupo más importante, pero también hay colombianos, dominicanos, mexicanos y otros. Colorado, con más de 1.2 millones de latinos, el 21.9% de su población. Los mexicanos son el grupo más fuerte, pero también hay salvadoreños, cubanos, peruanos y otros. Nevada, con casi 900.000 latinos, el 28.7% de su población. Los mexicanos son el grupo más destacado, pero también hay salvadoreños, cubanos, colombianos y otros. Georgia, con más de 800.000 latinos, el 7.6% de su población. Los mexicanos son el grupo más sobresaliente, pero también hay salvadoreños, cubanos, colombianos y otros. La inmigración latina en Estados Unidos ha sido motivada por diversos factores, como la búsqueda de oportunidades económicas, la huida de la violencia y la persecución, el reencuentro familiar, el interés cultural y el sueño americano. Han aportado a la economía, la cultura, la política y la sociedad del país, con sus valores, tradiciones, idioma, música, gastronomía, arte y religión. También enfrentan desafíos, como la discriminación, la pobreza, la falta de acceso a la educación y la salud, la inseguridad jurídica y la preservación de su identidad. Los latinos en Estados Unidos son una comunidad heterogénea, dinámica y resiliente, que busca integrarse y contribuir al desarrollo del país que los acoge.